Vamos a hacer una aclaración de que Manguero está diciendo que la novia le gusta máximo Sí, así lo que pasa es que, ¿cómo se llama? me fui a quitar el pelo ayer y ayer le llamé porque no... ¿Pues no decís que no tenés chavita, pues? Eso porque... Porque yo le he dicho que sí tengo novia, ¿verdad? Por ahí... Como has dicho, que no has olvidado la Brenda Por ahí enseñaron una foto tuya Es cierto Y se la enseñó... Y ya lo que pasa, ¿no? Lo tengo ahí en el Facebook y en TikTok ¿Por qué decías que no tenías? Y ella tal vez no sabe No, no sabe, es mentiroso porque decía No, yo quiero solo la Brenda y es única Es que la Brenda, me imagino que está celosa por mí Y es la de mi prima, vos ¿Y vos por qué te confesas todo con ella? No, la cosa que yo le digo, vos No sé, es mentiroso Pero vos no sabes quién es el que anda pasando toda la información Ya sé, vos, pero como ella dijo, vos Ella no le va a poner más importancia a las personas que hablan Porque además no conocen a las personas de aquí Nosotros con esto ya sabemos, Vati ¿Quién es quien le pasa la información? Y por cierto, Vati, ¿cómo se llama? Me dijo que... ¿Quién supuestamente me pasa la información? Y se puede saber, ¿no? Yo, pero ni siquiera... Me pone más bonito Yo ni sé quién diablo La que pueda divertirse, si vos Bueno, más el tema es porque ya andan unas fotos y... Circulando por ahí Una foto de la Carla En calzón Yo no la tengo porque yo no voy a decir que la tengo Pero... Hubo ahí un... Un suscriptor Un suscriptor del canal Que vio a la Carla ayer paseando ¿Dónde? Vamos a preguntarle si dice la verdad Después la vamos a preguntar Pero primero que hay personas que quieren saber ¿Cómo lo hiciste vos para enamorarte a la Carla? Si no hablas, dice No, porque... Yo la miré en el canal pues desde allí Empecé Que... Me gustó pues Ajá Mayormente como ese sale toda la noche Tal vez vio a la Carla ahí Porque ayer andabas... Porque yo lo he visto... Yo no salgo de noche ¿La noche? No, no chico salgo yo Ya así de tipo tarde Ayer como a las 4 estaba allá también De repente estaba esperando a la Carla Me imagino como se llama el Dolce Ya es el faro ahí de esa Carla Ya nos enteramos No, no Ya te viste Vaya Pues si, así desde que la miré Ah si, incluso... Mira la vista de ella mismo Incluso él me fue a dejar de mi casa ahí ¿Ah? Si, si Él me fue a dejar de mi casa ahí Ayer... Pues es que usted lo vio porque... Pero bien, vaya Pero por qué razón ayer salió solita Porque según cuentan... Porque no hay pruebas Yo no... Yo no sé si es cierto o no Pero ahora le estoy apuntando Usted andaba en Chetulul Yo sí Y andaba con unos... Con unos amigos O no sé qué eran suyos Y este no andaba No, no no ¿Este lo llevó? Pero yo le dije Yo le dije que se fuera Pero él dijo que no La Yasi cuando ella sale le dice a este Mira Mira... Pero mira pues... No hombre Ah porque todo se paga la Yasi Ah es cierto Así como si ella te está yendo vamos Usted está muy detrás de su novio No hay que perder la oportunidad De ir a pasear con... Sí, sí Con pareja Así como novio Ya que él estaba invitando Y mayormente que sólo es zumbia No más... Mucha... Ah vos... Porque no vas vos Mira ayer... Mira... Volvemos al tema conmigo Porque ayer como se llama yo Le supliqué de que como se llama yo No iba a poder llegar allá a verlo Porque no tenías fiestas Sí, la verdad que sí Hay que ser sincero Te lo he... Te lo he chupado No, 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 no No, no, no No, no, no Si ya lo aclaró Willy No, no tomo vos No, a mí me está echando clave Voy a lo aclarar Vaya y cómo se llama Ahí sí va o me supo comprender Ella va, está bueno Y ahí estuvimos hablando todos Santos días ahí Por videollamada Ahí no sé si Está bien Sí O sea que te dijo que fueran Sí me dijo Pero yo le dije que no Y le dije... ¿Por qué no quisiste irme? No se sabe No te sentís bien Pues sí yo creí que había O sea como se fue Carla Dije yo de pronto Como él había ido este El domingo pasado Había ido él Pero este Comence también No yo Solo él pero yo no O sea que salen aparte No, yo el domingo pasado Salí a las piscinas Pues aquí El rancho de los abuelos O sea que hay confianza Solo con unos amigos Ajá Con unos amigos Sí Pero solo hombres Sí, solo hombres Sí, solo hombres Con tu primo hombre Con tu primo hombre Ah con aquel Sí Chepe Y el otro mi primo Sí, sí Vaya hombre Pero fueron también Con patojas Sí, fueron patojas Pero así como en este caso hubiera sido Que fue la... ¿Cómo se llama también? ¿Bien? Así como en este caso hubiera sido Que hubiera sido A conocer más a la Carla ¿Cómo se fue? ¿Cómo se podría decir Esa patoja también Que se llama la de los... Que trabajó aquí también? La... Laura ¿La Aura? ¿También se fue ella? La Marisol Ah sí, sea Marisol Mi amigo ¿Y vos por qué no fuiste? No, no quise La verdad no quise ir A veces está bueno Que tenga confianza Va que si él sale Tranquila Ella y si ella sale Pues él tranquilo Es así sanguoso vos ¿A qué crees? ¿Qué fue la Carla pues? Yo no estoy diciendo nada Bien, él estaba diciendo ¿Por qué los payasos Estaban para de... ¿Cómo se llama querer De abrazar y todo eso? Ah porque... Vos le estabas dando lugar también Pero es un desfile Es un desfile Es un desfile Si quieres al video Te lo puedo enseñar Yo la verdad La quiero invitar a salir a ella Pues no sé si la dejan salir 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 La quiero invitar a salir ¿No? No hombre, es que a mí Me lo estaba diciendo Vamos a invitar A salir Pues bueno, estaría bien Sería una buena opción Ya que no pudiste ir ahí Para así Para conocerla un poco más Pero solo ustedes dos Ah sí ¿No nos vas a invitar a nosotros? No hombre, solo ella Pues nosotros no podemos estar Aparte comiendo Y ustedes allá a ver Para que llegue a la tierra como vos No porque él está invitando Solo a ella Porque ella no fue ayer con ella Nos vamos a ayudar A ver vos Te deja tu mamá salir así Mayormente así Esperate, lo hubiera hecho Porque aquí estamos trabajando Ella que va a saber ¿Nada? Pues sí Y aquí esta manguera Si aquí no pueden ir solo así Vamos a ver De aquí si no vienen un día Mejor falten Porque... Vaya, faltamos Yo les voy a estar dando autorización ¿Y les pasa algo? Como que si suele faltar buscarla Está bien Mire muchacha Todavía con... De buena manera Pues sí, en vez de decir ella Mire... Hoy lo que dice Si faltamos ¿Y si voy a faltar? ¿Qué dice? Es que no respeta Son patojitos que no saben No saben ni lo que dicen Yo por eso no les digo nada Porque... ¿Cómo vas a decir falto y qué? Así como vos Cristian ¿Cómo le pedirías permiso a Willy Y ahora faltar así? A ver si que... La verdad Que me de permiso Mañana no voy a venir Y ya todo Voy a salir con mi chava Ajá, voy a salir con ella Y vos que le dijeras Yo les dijera que se les va a descontar el día Porque como... ¿Cómo les voy a poner el día Si van a enamorarse? Todavía que fuera de una emergencia o algo Que vale la pena Todavía una... Es que miren pues permiso En todas partes del mundo Solo es si hay emergencia Tienes que estar cubriendo tu lugar de trabajo Si ya tienes tu amor o lo que ustedes... Decile que te traigan el ticket de entrada donde vayan a ir y así ya fue No porque eso no es justificación Justificación es cuando traigas una constancia donde haya sido... Amedite, amedite y uno calcule de que sí, pobrecito bueno se hizo esto ¿Cómo vas a decir yo me trajo la factura del hotel? Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo ¿Cómo que no? La verdad si... Yo no he entrado en un hotel ¿Cómo que no? No me... Te vas a tener... 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 La verdad que... No se trae un hotel ¿Pero por qué? No porque... Casi... No he tenido novia para llevarla a la zona ¿Y ahora que ya tienes? O al cañal te la llevas... Si... Al cañal te la llevas... Más que todo el cañal lo va a llevar... No... No he quedado con el cañal porque si no le han echado la culpa a la Rosa que... Le enseñó... No estoy enseñándola acá... Si ya se quieren ir a meter con sus propias ganas... Para la cara no... O sea que no conoces hotel... No... Yo así no conozco hotel... Y si ya en la relación ya conforme el tiempo... No estoy diciendo ahorita... Ya dentro de unos seis meses le dan ganitas y dicen bueno vamos a un hotel... Porque ya va a ser decisión de los dos... O sea... No es malo... Si... Es cierto... Ahí si vas a ir a conocer... Si porque con el tiempo uno se pide una oportunidad de eso... Tal vez primera vez... Si... Ahí hay tele... A ver tele... A ver Netflix... Pero como se llama... Ahí van a... Hay unos sillones así... Mira... Eso... Yo solo he visto en fotos... Si me han enseñado fotos... Pero... Y casi no... Ajá... Y quien le ha enseñado esas fotos... Ah... Los amigos... Que todo... La desperdición... Voy a ver como se llama... Ya lo va a hacer... Ya lo va a hacer... Ya lo va a hacer... Ahí... Pues si... Porque para que... Mira son esos sillones... Te lo voy a enseñar... Mira... Así me han enseñado... Así te han enseñado... Ajá... Ah... Esos sillones son bien... Mira... Ese blanquito... Es ese... Por si miras... Es para dormir... Mira... Es para dormir... Mira... Es que si te dormís... Va por si te sentís muy recto... Están yendo... Están torcidos... Si no te puedes recostar así... Puedes comprar uno... Que estuvieras en la playa... Carla... ¿Y eso para que estés? Y se la llegas a... No sentarse... Ya vieron... Oh... No... No... Vos titi... Comportate... Yo he tenido el sillón... Ah... Pues sí... Ahí está el sillón... Es que el sillón... Ya medio medio... Medio medio... Nos van a regañar... Mira... La rosa... Con esto... ¿Ha sido así rosa? Eso es por si... Sí... No me voy a negar... Me ha entrado... Eso es por si van a ir... No es que les estemos empujando... Cada pareja sabe su momento... Sí... Eso es cierto... Y sabe cuando van a tomar la decisión... Callate titi... Te enamorito... Más para allá... Para la cara... Voy a contar eso... Pero bueno... ¿Ustedes están diciendo burlas? Yo no me pongo... Cuando yo estoy grabando... Yo me pongo a toser aquí... Mejor me salgo... Viene para acá pues... Andate más para allá... Porque muy cerca vas a caer ahí... ¿Hasta allá ves? En medio del terreno... No hay agua... No hay agua... Pues sí... No hay agua... Si se quieren... Sóquenle... Pero de veras... Y siempre... Con protección... Y siempre... Esperate... Que no sea pasajero... Este amor... Si no hay... Que le dé ahí... Protección... Porque él siempre... Le ha dado... Porque él carga... Pero con otra... Lo que manda a José... Pero lo usa con otra mujer... Lo usa con otra mujer... ¿Ah? Lo usa con otra mujer... Ah... ¿Así dijo el Titi por vos? Y no así dijiste vos... Pero no seas burro para hablar... Hombre... Que ese no sabe nada... Eso lo habla por hablar vos... No seas... Mira... ¿Sabes por qué yo sé? Estúpido... ¿Sabes por qué yo sé? Estúpido es una palabra... No me digas nada... Lo más gentil de decirle algo... Que no sea burro... No porque... Que salga de un hombre decirle... Estúpido... O sea... Sí... Como hueco... No... Depende cómo lo digas... ¿Te acuerdas aquella vez... Que le dijo Don Lino? Don Lino a... Al Elmer... Al Elmer... Ay... No seas... Pero se vio bien ayote... Don Lino... Y yo le dije todavía a Don Lino... Que le está pasando... Solo se reía... Don Lino... Bueno... ¿Cuánto tenemos ahí? A mí... A mí... Entonces... Ellos salen solos... Por el momento... Ella sale para allá... Mi hijo... Cuando vayas a... Cuando vayas allá... Te vas a... Te voy a dar una protección... Para que no... Mi hijo... Para que no se quede ahí... Antes de que nos retiremos... Antes de que nos retiremos... Es que... Nosotros salimos así... A ese video... Porque... A veces no tiene tiempo él... A veces no tengo tiempo yo... Y... Pero sí... Nunca hemos discutido por eso... Y... Porque nos tenemos confianza... Si es cierto... Pero ella lo estaba celando con eso... Pero si van a salir entonces... Van a... Van a ir a preguntarnos... ¿Qué dices? Si la dejan... De... ¿Cómo de qué? Van a salir... La cena no dijo... Si... Si la dejan salir... A ver... Netflix... Un abrazo... Un abrazo ahí... O algo... A comer... A comer un taco... O a ver... Netflix... En el cine... Pues sí... Ah sí... Es que hay muchos lugares... Para ir a ver... Para ir a pasar... Sí... Vamos a ir... Primeramente... Dios... No se han saludado... No se han saludado... Ah... Ya... En la sede... Nos dimos... Este... Un abrazo... Cuando llegamos... Pues no es lo mismo... Dar abrazo... Que un beso... No... No... Mi primo no me quería dar un abrazo... Entonces... No quise... No... Porque usted estaba ahí... Usted sabe... Me trae un beso... Bueno... Todos los de ustedes... Quieren algo serio... Algo formal... Ah sí... Ah bueno... Ya no podemos hacer nada... Nosotros... Ya están bien enamorados... Ya están bien enamorados... Un besito... A la cara le queda... Ya... No... Ya... No... Un beso de... Un beso de lengua... Ah no... Besos de lengua... Ese fue... Piquito... Cuando le mordaste el labio... Pues sí... Dale un beso de lengua... Ya manguero... Un besito al rato... Manguero ahí... Viendo... A ver... No hombre... Para caray... Yo le doy mis besos... Cuando yo quiero... No hombre... Es mucho necio... Oye... Sí... Cuando le dicen... Dele un beso... No lo da... Todo hace un momento... Todo hace un momento... Dice... Yo no digo todo hace un momento... No es para complacerlo a usted... Les estoy diciendo... Si yo se lo voy a dar a ella... No sé cómo se llama... No le hace dar Carla... Pero la Carla sí hace... Ya se lo Carla... Cuando estamos así... Un beso... Un beso sí... Cuando fuimos allá... A dejar el... La muñeca pues... Ah sí... Hasta usted sabe... Ah beso... Todo hace un momento dijiste... Lo mismo digo yo ahorita... Un beso pues... Un beso pues... Un beso ahorita... Un beso de lengua... Oye Fe... Pónganse los dos así... Y cierren los ojos los dos... Porque si... Si lo besa con los ojos abiertos... Si ustedes se quieren... Tienen que demostrarlo... En público igual... Pues sí... No sólo en su momento... Sí... A ver... No... No... En otra ocasión...